Un poco mayor de donde es el problema, pueden estar las confusiones, deterioro en el lenguaje, tendrían que haber estudiado eso, o van a estudiarlo, el área de Broca, el área de Warwick, entonces en esos niveles se pueden notar un poco eso. Pero al final de todo esto, ¿por qué se ha producido? ¿Cuál es el problema? El problema está, se alteró simplemente estas dos palabras. Se alteró la comunicación celular, esta comunicación celular puede ser intracelular, eso debe haber hecho ya que se lo que haces, ¿comunicación celular? Justacrina, intracrina, neuro, etc. ¿Qué viene a ser dentro de la celula? Intracrina. ¿Cuál es la clásica intracrina? Dos o cuatro. Así es fácil, así es simple, intracrina, ¿no? Pero también, vean ustedes que hay una comunicación entre las células y también los sustancias que vienen fuera de las células. Hormonas, factores de crecimiento, acá lo tienen algunos de ellos. Estímulos externos mismos, entonces ahí viene el problema, cuando vaya cualquiera de estas tres formas de comunicación celular, no se van a cumplir estos cuatro parámetros que permiten evaluar que esto se está dando en el momento. ¿Cuál es uno de ellos? Proliferación celular. Indudablemente aquellas que van a proliferar, porque en el caso del músculo, del sistema hepático, del sistema nervioso, ustedes saben que no deben multiplicarse. Después de aquellos que tienen que quedarse normalmente, entonces deben multiplicarse. Pero no basta que se multiplique. Recuerden, eso es más unido de la semana. Debe también entrar al proceso de diferenciación. ¿Cómo se controla estos dos? Que no hay dos necesidades de proliferación, o si no hay diferenciación, apoptosis. Si estos tres funcionan de lo mejor, entonces la celula significa que llegó a su punto más óptimo de desarrollo. Por lo tanto, ¿eso para qué sirve ahora? Para adecuarse a las tres condiciones cambiables que tiene el sector. ¿No? Por eso dice allí, respuesta adaptativa de células diferenciadas. Cada uno con su función. La semana que acaba de pasar, ustedes han visto, por ejemplo, en su paciente, ¿no? En su paciente de la semana, no había diferenciación. No había formación, se quedaron en plaza. Bueno, o sea, ¿se quedaron donde? Con internos. Ni con consecuencias es suficiente. ¿Por qué? Porque había fusión. Entonces, no había respuesta. No había, por ejemplo, las plaquetas. No se formaron. Por lo tanto, no había población. Los glóbulos rojos no se formaron afortunadamente. Había incógnitas. O signos evidentes de anemia. No hay respuesta adaptativa. ¿No? Entonces, ese es el objetivo entonces de todo el período ya. Ya bien, en algo más visible, o en parte ya biológica, bien, también es comunicación. Y eso nos preocupa de las cosas más mal. No vamos a comenzar por eso. Pero esa es la parte que corresponde a la regulación génica O sea, no para verlo solamente como gen Sino la expresión de esos genes finalmente se va a traducir a eso Y nuestra vida está entre lo genético y la comunicación sencilla Porque uno va a ser reflejo del otro ¿No? Quizá al menos ¿Por qué ahora hay más enfermedades como cáncer? ¿Por qué los de... por la radioactividad también afecta a eso? Claro, por ejemplo A ver, el caso de enfermedades es que en el 3D Se han mencionado en sus cursos de genética Tienen un nivel llamado genética, como tal Cuando se produce, alimenta la computación La otra tiene la llamada congénita Eso viene desde allí, por supuesto, hasta el nacimiento Y la que se produce en el nacimiento después del nacimiento está aquí Sino que en el campo médico, para no mostrar mucho A todo esto, más la que se produce durante la computación se le llama congénita Entonces, en esta etapa, dependiendo de la edad Ustedes saben que es determinada edad Que el niño, o sea, en efecto, está más vulnerable A acciones externas, por ejemplo, por asesores U otros, por ejemplo ¿Qué semana se hace? El primero es grandote ¿Hasta cuánto? ¿El primero? ¿El primero es un tratado? El primero es un tratado Por ejemplo, una mamá Vamos a suponer que sea radiólogo No, hablando de su posición de ustedes Y un error por ahí Puede afectar a ese proceso O ya una persona Nació normal y todo Y es radiólogo Oye, por ejemplo Puede resultar también O sea, sí, o sea, nuestra vida Y justamente, ¿qué está alterando? Eso Y desde el comienzo Miren, la intercelular No se va a andar en el ciclo celular Y si a tener ciclo celular Estamos a donde intervienen ¿Y los japoneses de Hiroshima? ¿Sus hijos y nietos ya no, no? ¿Solamente una generación? No Depende del grado Que es la relación del sector O sea, ha encontrado Hasta el sector Tal vez o por lo menos Hasta la tercera generación O sea, el laboratorio O sea, que Eso es lo que nadie Quiere vivir por ahí O sea, que la afectación De la comunicación de salud No solamente En la etapa de formación Sino también después Claro Aquí vivimos Así es No sería congénita ni genética Pero si vivimos No, por eso no son Las ha quedado salitadas prácticamente ¿Y eso está dentro de los riesgos De las llamadas En términos de laborales? Sí Y no solamente eso Aún bien Hay personas Por ejemplo Que trabajan en los tiempos Y ellos trabajan Con sustancias Volátiles Porque tienen el trinol Y ese trinol Es capaz de generar Llamados ductos A nivel de la ley Y puede generar Tiempo de docencia Ese tipo de docencia Que ustedes han desarrollado La rosa neurocítica Una de las causas Y es la más común En nuestro medio Sí Y esa obra de las causas Es justamente La exposición En el tipo de sustancias En el campo de ustedes En el campo de mí Por ejemplo Los ciruglólogos Trabajan por ejemplo Con silor Ahora se está demostrando Que el silor Es cancerígeno O para hacer ADN Se trabajaba Se trabajaba Hasta ahora Se trabaja por ejemplo Con Hay unas Se prepara Un gel Así como gelatina Se llama Poliadilamida Esos por ejemplo Son altamente cancerígenos Y antes Un lado Se practicaba Así nada más En cambio Ahora los guantes Deben ser un poco especiales Inclusive La coloración O sea Para que darle Que interesante Pues el color Del ADN O sea Las patitas Que uno quiere No es más igual Entonces Para eso También los colorantes Son Era Digamos Cancerígenos Pero por lo menos De Tillo No Que generaba Eso ¿Se recuerda Su biología De la vida He visto Intercancion O si no Los díneros De divinas Ya Este por lo menos De Tillo Genera díneros Por lo menos De divinas Entonces La persona Que trabaja Ahora Ahora Está cambiando Ya está trabajando Mucho Sino Como otros Fluorocos O sea Otras sustancias Que dan coloración También Pero No No tiene Si no Tiene menos Pues se da Sí El mundo laboral Y la parte biológica De todo esto Es sumamente Sobre esto Mejor Harper Montgomery ¿Qué libro Es el que Este capítulo Esta parte No Tal vez Montgomery Lo van a encontrar Un poco más Pero Esta última No Esta última Más después De Montgomery Pero si se refieren A lo que es Regulación De un geico De eso Van a encontrar Por ejemplo Busquen Tal vez En agua De la Búsqueda Molecular De agua Ahí van a encontrar Mucho más Que no Hay En caso Dejármelo Tiene mejor Desarrollado Este tema Que Montgomery Ya Pero Como digo Si quieren Más ordenaditos Más detalles Hablan O ¿Por qué otro De biología Molecular? Y si logran Encontrar Hay un libro Que se llama Patología Molecular De González De Contra La Patología Molecular De González De Contra Ese es un Buen autor Y tiene Esto inclusive Hasta Desarrollas Para cada Tipo De Organismo De Organos O sea Tal que hay Tal misma Por ejemplo En el caso De la Gona Antipotencial Para que se vuelva Por ejemplo Espero que No Testículo En los genes R.Y. Para que vaya A ovar Y sea X O sea Todos esos genes Se van a poner Pero si no Más o menos Se trataba de hacer Un resumen De todo eso ¿Otra pregunta Más ¿Por esto?